¡Suscríbete! Dicen que uno se anda comiendo la comida y el resto, pero no lo crean Y bueno, ¿la bajada de cuánto es? De media hora ¿Media hora? Sí 40 minutos al ritmo quedamos Estamos en la pasta Bueno, ¿sí? Sí ¿O creo que era al revés? No, está bien, sí ¡Oh, cuidado perro! Se repalan las calas ¡Cacha este pescado! ¡Cacha este pescado! ¡Cacha, cacha, cacha! Un pescado bombín Eso, ahí, ahí lo hiciste ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Bueno, buena! ¡Bueno, buena! ¡Bueno, buena, buena! ¡Bueno, buena! ¡Beroy, baja! Bueno, ya estamos más o menos arriba del molino Puede ser considerado un punto para ya empezar a bajar Ya llevamos como casi 4 horas de subida Un gran porcentaje con la bicicleta al hombro Porque no son pedaleables, son súper empinadas Hay harta huella de IVA y que eso sí Bueno, acá acompáñenme Los locales parece que ya tienen armado este punto Acá se rumorea que se hacen los asados Pero acá esto es lo más importante Ya estamos terminando el andaje Y nos podemos encontrar que a los locales les gusta Harta el vino de San Pedro, exportación Y también No sé, son cochinos los culiados La basura, cabrón No sé, son puercos de mierda Y después, bueno, la baja nadie ¿Ah? Sí 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 No, tú tienes que ir a pasar por medio y allá ¿No? No, no, no! No, no, no. No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, medio ramazo! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a ver. ¡Venga! 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 Estaetera ¡Venga! ¡Venga! O LO ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Pero siguen para allá las huellas? Sí. A ver si es que está miedo, creo que va a salir de allá abajo. No dice nada, hermano. ¿Cómo? A ver. Si tenemos que pisar de ahí para allá, el sonido sube, hermano. Ah, ya. Es como cortado. ¿Pero dónde los vuelos dicen? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bien. Bien. Nada. Ya. 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 ¡Suscríbete! 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 Hola hola ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? ¡Suscríbete! Bueno ya hemos hecho bolsa 4 horas de subida, ¿cuánto bajaba perro? 20 minutos 20-25 minutos ¡Una joya! ¡Una delicia! Un sopato macaco ¡Ah si! Si les gustó el video denle like Suscríbanse y si tienen alguna duda de cómo llegar déjelo acá abajo en los comentarios ¡Una delicia! ¡Camparo! ¡Para qué lado! Conseguida de la mesa SIC.